¿Puedes terminarla con ese ruidito? Detesto bajar a desayunar y que la mesa no esté servida. ¡Buah! ¡Al fin! ¿Señor, le sirvo té? Siempre, tómate. Debería saberlo. ¿Y te podés apurar, por favor? Mi jugo de naranja, ¿dónde está? El jugo, bueno, se lo puedo buscar y se lo traigo. ¿Cuándo? ¿Para el almuerzo? ¿Pero podés tratar bien al personal? ¿O te olvidás de dónde venís vos? Anda, retírate. Gracias, señor. A ver, ¿se puede saber qué te pasa? Pasa que tengo la sensación de que me estás engañando. Y no me lo banco. Ah, vos no te lo bancás. Yo tengo que soportar que vos le revolotees al deforestado mental de tu primo y me venís con una escena de celos. Se te debería ver la cara de vergüenza. Sí, andá, subí. Andá arriba hasta que se agote mi paciencia. Mira, ¿sabés algo de Laura? Porque la estoy llamando y no me contesta. No, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que le pueda pasar a Laura es responsabilidad tuya. No entiendo. ¿Qué me quieres decir? Ilegalmente ustedes están casados. Para la ley la salud de Laura también es un tema tuyo.